Bueno, obviamente pues se entiende que sí va a ser pagado el servicio y... Bueno... Si las personas de la población quieren aplicar... Bueno... ¡Por favor! Rápido... Muy bien, ¿qué está bien? Vamos a hablar con los Rocíbales de Salinas. Vamos a hablar con los ilegales. Se ha hablado de agua, cuando en los alivios se ha dejado unos... Gracias por ver el video